¡Suscríbete al canal! Número 1. ¿A qué edad y cómo fue tu primer beso? Fue unos 12, 13 años, con una vecinilla, Raquel. ¿Fue de lengua, piquito, tierno? Fíjate que yo creo que ha de haber sido medio con la boquilla abierta, el labio paradillo. No creo que haya sido de lengua. No, no, no creo. Número 2. ¿Qué compraste con tu primer sueldo? Me compré unas flores a mi mamá, le di una lana a mi mamá que sabía que es lo primero que tenía que hacer. Seguramente con lo que sobró, que han de haber sido unos pesillos, un cig de chelas o algo así. Número 3. ¿Quién es tu crush de toda la vida? Uy, muchos. Pero mira, ahorita que dijiste toda la vida y me estás recordando épocas juveniles, Kelly Kapowski de Saludados por la Campana. Ándale. Ya tiene tiempo, ¿no? Ya tiene, sí, pues sí, es como del 93. Número 4. ¿Dinos algún gusto culposo? Algún gusto culposo, la tóxica, la barriga. Te debes hacer el challenge o el tístoque. Sí, y además ese creo que sí me sale. Está muy sencillo. Número 5. Yuldiva, Ricardo Casares. ¿Cuál ha sido tu peor oso estando al aire? Una vez le cambié el nombre al presidente, imagínate nada más. ¿Qué le dijiste? Cuando me caí aquí en lo de la alberca, cuando me caí ya me pusieron con la cancioncita esa del TikTok, varios, ¿no? Varios. ¿Quién le va a matar? ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Arráxtalo! 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 ¡Está contigo! ¡Está contigo! ¡Está contigo! ¡Exactamente bien, eh! ¡Ven a repetición directa, eh! ¡Hombre! ¡Ven a repetir! ¡Ven a repetir! ¡Ven a repetir! ¡Ven a repetir! Ricardo Casares, muchísimas gracias. ¿Algo que quieras agregar? Besos a todos, 855 de lunes a viernes. ¡Venga la alegría! Y Ricardo Casares Oficial en Facebook. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? ¡Es súper fácil! Solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría! No, no, no. ¡Vegamos! Bien.